saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien compañeros hoy venimos con una gran novedad aquí al canal hoy os venimos a presentar el joker rabbit en hasta de venado un cuchillo que la cual dicen que es el hermano del erizo y vamos a ver en este vídeo si es cierto o no es una gran novedad de nuestra tienda a la cual os recomiendo que veáis este vídeo hasta el final porque es un cuchillo muy interesante compañeros vamos a verlo a continuación sin antes recomendaros que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para futuras notificaciones de futuros vídeos y que nos sigáis en plataformas como en facebook como instagram o twitter para estar al pendiente de toda la novedad que vamos subiendo a nuestra tienda y próximamente compañeros os aviso van a ver más novedades para este mes de diciembre así que os recomiendo que nos sigáis y que os suscribáis también en la comunidad de youtube para estar al pendiente todo de todo lo que vamos subiendo y vamos a ello vamos a ver a este joker rabbit que como os digo es un cuchillo muy interesante y si le queréis comprar si lo queréis adquirir os voy a dejar como siempre la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita que va a servir por aquí arriba que va a poner comprarlo aquí vamos a ello compañeros vamos con este cuchillito si os gustan los cuchillos pequeños portables de seguro este modelo os va a encantar vamos a ello compañeros vamos con el joker rabbit hasta ahora bueno compañeros pues aquí os muestro como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrir aquí tenemos el cuchillo y vamos a dejar la caja por un lado y aquí lo tenemos compañeros el joker bushcraft rabbit en hasta de venado vamos a abrir aquí lo tenéis compañeros la verdad que está muy muy bonito vamos a dejar la funda por un lado regresaremos a ella y compañeros vamos primero como siempre a los datos técnicos y luego la opinión personal tenemos una longitud de hoja de 8.5 centímetros por una empuñadura de 9 centímetros total nos da 17.5 centímetros grosor de hoja 4 milímetros por un ancho de pala de 2.5 centímetros el tipo de punta es clip point y el vaciado que tenemos es cóncavo el acabado de la hoja es satinado y tenemos que es un acero mova que tiene una dureza de 56 58 escala rockwell la estructura del cuchillo es completamente enteriza y vamos a pasar lo que es la parte de la empuñadura tenemos mucho y como podéis observar pequeño tenemos hasta de venada auténtica con remache plano pulido en la parte posterior tenemos hoyito para el cordón fiador con un cordón fiador auténtico y vamos a pasar a lo que es la funda la funda tenemos hecha de cuero de baquelita de alta calidad puedes ver el logo de cuchilla joker con hilo nylon en color marrón y tenemos remache satinado en la al final y al principio tenemos un pequeño hoyito para el linaje y la posición es para vertical con una puedes ver con una travesera perdón para villa para llevar en parte del cinto en posición puramente lo que es vertical tenemos aquí el certificado de cuchillería joker que es hasta de venada auténtica por si alguno lo duda y vamos a pasar a hacer una prueba de filo de la casa a este modelo compañeros a ver qué tal va este cuchillo que está el filo perfecto compañeros perfecto bueno vamos a pasar compañeros ahora en el apartado de lo que es este cuchillo de la vamos a pasar en la opinión personal de este cuchillo bueno compañeros en lo que es la mi opinión en cuanto al cuchillo es muy cómodo es muy muy cómodo fijaros mis manos ya sabes que es grande fijaros que va muy bien apoyado para el trabajo se me olvidaba una cosa que es pesa unos 145 gramos con funda es muy ligero se me hace por lo que es toda la estética por lo que es la calidad pues muy útil para pequeño trabajo y mediano con 9 con 9 casi 89 centímetros 8.5 pues está bastante bien conseguido es más estilizado que el erizo vamos a ver ahora a continuación una comparativa pero fijaros que para el trabajo pequeño se hace muy muy cómodo compañeros este cuchillito este rabbit la verdad es que por lo que es la funda volvemos a lo que es necesita este cuchillo un poco más de seguridad y aquí tenemos espacio para alguna travesera que fuera con broche tipo americano de presión creo que así este cuchillo iría muy muy bien protegido y con una funda la verdad que muy bonita para lo que es el estilo pues hasta de venado con funda de cuello más tradicional iría también muy muy bien en cuanto lo que es la mejora siendo 9 centímetros este cuchillo lo que sí volvemos un poco tema de las guardas un gavilán inferior y una cola de pez aunque nos quitaría va muy justo aquí por la lo que es la superficie para las manos pero aunque sean aunque sean un gavilán inferior yo creo aquí quería un poco mejor evidentemente el por qué me dirán que es por el chole aquí pequeño para el trabajo pero yo creo que lo podríamos llegar a solucionar en este punto de ponerla un poco un gavilán hacia hacia atrás para una mejor yo creo protección vamos a hacerle ahora así como os comentaba una comparativa vamos a ver aquí el erizo a ver si es cierto eso que se comenta que es el hermano digamos mayor del erizo vamos a ver mira mira aquí tenemos una comparativa no sé si se ven muy bien tenemos por esta parte este es el erizo y este es el rabbit como estamos enseñando el día de hoy veis que para empezar tenemos por un lado que por filo lo que es puro filo es igual o incluso os diría por el puro filo un poco más largo en lo que es el el erizo ay perdón el rabbit pero por qué pero porque parece también un poco más largo porque tenemos un chole para para que sea más cómodo esta es otra ventaja que tiene el rabbit en cuanto a lo que es la empuñadura aquí tenemos un punto a favor en esta parte de lo que es el erizo tiene un poco más de un puñadura el erizo como podéis observar en esta parte aunque puede ser un efecto de la cámara os digo de que si tiene como podemos decir un medio centímetro más pero lo cual lo que es la lo que es la superficie para el trabajo es un poco más corta en el tema de las fundas las fundas son igual una que otra del tanto del erizo como como de rabbit pero como para mí pienso el que es para mí si es una evolución de lo que se hizo tenemos el ancho de pala este es más angosto y el ancho de pala del erizo es mayor con lo cual la lo que es la penetración del corte va a ser un poco superior lo del erizo creo que se ha buscado una mejora creo que que si el rabbit lo hiciéramos con el mismo ancho de pala intentarlo aún estaría mejor pero yo creo que en general en cuanto a cero calidad están igual no podemos decir nada más yo creo que si es una como un avance pero sin desmerecer el erizo para mí los dos son muy buenos muy recomendables pero yo creo que si es una base en cuanto a comodidad por parte del rabbit ok mi hermano ya sabéis que es un poco grande como si es bastante grande y fijaros que va muy bien os digo va muy como este pequeño choy le hace aún más comodidad fijaros va muy bien apoyada la mano hacia adelante y va muy muy bien compañeros nada más este rabbit lo aconsejo ampliamente si queréis un cuchillo de bushcraft es muy recomendable muy cómodo como os digo con una gran cadera de cuchillería joker por lo tanto como siempre os voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita casi por aquí vídeo que está saliendo que pone comprarlo aquí espero que os haya gustado este vídeo que le deis un buen like que le deis una buena suscripción compañeros y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima